En el marco del tratamiento de la resolución para garantizar, controlar y verificar el cumplimiento en la entrega de medicamentos para el tratamiento de enfermedades catastróficas raras o huérfanas, la Comisión del Derecho a la Salud, presidida por William Garzón, recibirá a más actores de la salud. Este miércoles 16 de septiembre, a partir de las 8 de la mañana, en la sesión ordinaria número 100, por pedido de la asambleísta Rosa Verde Soto, escuchará los comentarios y aportes de la presidenta de la Fundación Ecuatoriana Pro Transplante, Alexandra Jaramillo, y del director ejecutivo de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, Solca Núcleo Tunguragua, Marcelo Mejía Morales. Los planteamientos expuestos hasta el momento en la mesa están encaminados a una provisión oportuna y de calidad, adquisición diferenciada, cifras reales sobre pacientes oncológicos, personal técnico y calificado en la compra de medicamentos con criterio de efectividad y seguridad. Uno de los requerimientos del documento resolutivo aprobado por el Pleno de la Asamblea, el pasado 13 de agosto, es que los legisladores brinden la apertura para tomar las decisiones necesarias con respecto a la necesidad de modificar el sistema de cuadro básico de medicamentos y su aplicabilidad en el tratamiento de enfermedades raras, huérfanas o catastróficas. Fuente Asamblea Nacional